La intolerancia de Danilo Medina y de su grupo con tal de mantenerse en el poder y del PLD, pues realmente no tiene límites. Una intolerancia que han cancelado funcionarios que se han ido con la facción de Leónel Fernández, que han cancelado cualquier funcionario que haya cometido, que haya hecho un comentario de esa afecto, que persiguen en este país eso de que ellos se continúen presentando, sigan presentándose como que son demócratas. Eso se acabó. O sea, ya ese cuento no lo pueden seguir haciendo porque reprimen, porque reprimen, están reprimiendo toda manifestación cuando algún sector social protesta. Y ahí tenemos los casos de los campesinos del Seibo, como fueron vilmente reprimidos por el gobierno. Ahora las acusaciones contra el acoso, la persecución contra Marino Zapete. Pero ¿cuántos periodistas han sido sacados del aire? Antes tienen ya sus programas en las redes. El caso de María Altagracia Salazar, el caso de Marino Zapete, el caso de Edith Febles, en fin. Realmente es una especie de dictadura de partido y dictadura institucional que ha estado queriéndose quedarse en el poder a cualquier costo. Sin embargo, las cosas están pintando para otro lado. Por lo menos en lo que corresponde a lo que está ocurriendo en este momento. Y lo que dicen las encuestas, parece que la gente ha decidido hartarse de ese grupo del poder y parece entonces que pudieran salir del poder. Para el partido que esté en el gobierno y que el candidato no ha podido arrancar. Y no lo dejan hablar porque cada vez que habla mete la pata. Y ahora quienes decían y señalaban que David Collado podía dar un salto y el alcalde del Distrito Nacional y que podía posiblemente por la influencia del sector de los vicinos y ese tipo de cosas, salir con un proyecto vinculado al gobierno, con País Posible, con estos proyectos. Él hizo un discurso esta semana al país. Ratificó que no se reelegirá. Ratificó el apoyo al candidato del PRN. Y entonces eso le pone también la naranja mucho más águila. Porque ellos tenían apetitos. Querían comprar a este muchacho y llevárselo para él. Pero no hay de vice de Luis Abinader. Sí, sí, sí. Y yo lo debo entrever. Porque el hecho de que... Y ahí él levantó la mano a Carolina. El hecho de que haya renunciado, entonces ahora lleven a Carolina Medina, está claro que al parecer él va a la vicepresidencia. Parece que sí. Con Luis Abinader. Es un golpe mortal para el gobierno. No, y le sumaría a Luis Abinader una figura tan potable como es David Collado. Y por el trabajo que realizan. Sí, no. Se va con el 84% de valoración. Además le agrega juventud. Sí, sí. Le agrega juventud. Y pone al gobierno en una situación sumamente difícil. Sí, sí. Que está difícil. No, no. En la situación de... Ahora mismo... Emma, hay encuestas, Sisto. Y amigos televidentes. Hay encuestas. Y Domingo Paez presentó una de esas encuestas, de las tantas que se han estado manejando, que Gonzalo Castillo aparece hasta en tercer lugar. Sí, en tercer lugar aparece. Diplomado totalmente. Pero Rosario Espinal dijo esta semana que no hay segunda vuelta, que es una primera vuelta. Que se van. Que Luis Abinader en una primera vuelta. Y si te establece que es una primera vuelta, te está diciendo que entonces el gobierno pierde. Claro. Ella lo dijo claramente. Sí, sí. Ella es mala. La situación de Gonzalo Castillo, tengo esta información, de primera mano, que los hijos de Joao Santana están aquí, asesorando al gobierno. Y le establecieron, le establecieron a la gente del gobierno, que si Gonzalo no arranca en enero, tienen que pensar... Tienen que ponerlo a renunciar. Sí, tienen que ponerlo a renunciar. De alguna manera tienen que ponerlo a renunciar. Oye, está fuerte. Sí. Lo único que yo no le creía al emisario es, como que ellos en última instancia estarían dispuestos a hacer un acuerdo con Leonel Fernández. No creo. Yo digo, pero caramba, no puede ser, porque imagínate tú. No creo. ¿Y con qué Leonel le saldría a este país ahora? Claro. Sí. ¿Tú ves? Hasta donde llegaron, hasta donde llegó la situación, sobre todo entre Danilo y Leonel Fernández. Exactamente. Que llegó a una situación, no solo política, sino prácticamente de enfrentamiento personal. Sí, sí, sí. De resentimiento y todo eso. No creo que esa posibilidad pueda darse. Tú ves. Yo no. Pero además, si ponen a renunciar a Gonzalo Castillo, ¿a quién llevarían? ¿A quién llevarían? ¿Cuál de esos precandidatos que tuvo Danilo Medina en las primarias estaría en disposición de tirarse esa canana arriba? Es que la situación de esa gente está difícil. Oye, ¿por qué? ¿Por qué es que hay un clamor que no quieren esa gente en el país? Que no quieren. Así es. Que el país no quiere. Y factores nacionales e internacionales. O sea, eso se le promueve. Sí, porque ese es el otro componente. Lo internacional tampoco le favorece. No le favorece lo internacional. Porque incluso que no es, nosotros no estamos de acuerdo con la intervención de nadie en los asuntos internos de otro país. Pero en el análisis usted tiene que incluir la variable, que es la realidad de que No lo que uno quiera. Claro, de que el Departamento de Estado, Estados Unidos ha dejado muy claro a través de varias acciones y declaraciones de la propia embajada y también de otros funcionarios de que no quieren nada. No lo quieren. Porque saben que otro periodo del PLD lo que va a generar es desestabilización en este país. Mira, hay que... Profundización de la crisis. Y ellos, con un continente como está ahora, revuelto, hirviendo, no le... Pero aparte de eso, Sisto, aparte de eso, hay un factor que es el que ellos tienen más en contra. Aparte de eso, que tú dices que es una realidad, este es el asunto de las relaciones con China. Así es. Que yo estoy de acuerdo con las relaciones con China. Claro, es que es correcta. Yo creo que fue de las pocas medidas que Danilo ha tomado correctas. Así es. Porque es un derecho que tenemos los dominicanos a establecer relaciones con quien nos le dé la santísima gana. Y Estados Unidos no tiene que meterse en eso. Ahora, esa es la realidad de que Estados Unidos, como siempre se cascarea mucho, es el principal socio comercial de la República Dominicana e interviene de manera directa en los asuntos internos. de toda una vida. Porque el que quiera ver si los Estados Unidos intervienen y trazan pauta aquí, que se lea el libro de Bernardo Vega sobre el ascenso de Trujillo al poder. Ahí hay mucha información. Muchas informaciones. De cómo es que ellos intervienen. Ellos y todos estos políticos que nosotros nos gastamos aquí de la partidocracia son serviles a los norteamericanos. No se atreven a enfrentarlo. Y a llevarle la contraria. Y la soberanía nacional es una ficción. Es una ficción. Debido a eso. Es una ficción. Entonces, como ellos tienen ese poderío y ejercen, pero ellos nada más tienen que meterle un susto a esos empresarios con hablarle del Grebán, quitarle la visa. Y hay poquitos ratos. Con eso ya están temblando. Nada más con eso. O amenazar que le van a poner sanciones al país como le han puesto a otro país. Para que tú veas cómo están temblando. Aquí no se resisten eso. Aquí no lo resisten. No lo resisten. No, porque además carecen de dignidad. Carecen de dignidad. Porque Estados Unidos ha estado manteniendo a muchos pueblos con sanciones por años y décadas. Y esos pueblos se han mantenido firmes. Así es. Pero aquí los gobernantes, el pueblo dominicano sí tiene dignidad, pero los gobernantes no la tienen. Mira, eso es tan así que yo quiero recordarle un hecho bochornoso que sucedió en una ocasión a principio del gobierno de Leónel Fernández del 2004 el Congreso Dominicano para proteger la industria azucarera nacional de la competencia desleal de los productores de siro de maíz de Estados Unidos que es un edulcurante que se usa para endulzar bebida gaseosa y que rinde muchísimo y que entonces eso tenía ponía en apriete a la industria nacional. El Congreso de aquí oigan esto señores eso está ahí la historia le impuso al siro de maíz un impuesto un arancel de un 30% o sea que el que fuera a importar ese edulcurante para acá iba a tener que pagar un 30% entonces eso hacía que se redujera en la misma competencia que tiene en China y Estados Unidos que Estados Unidos le puso aranceles de un 10 y un 25% a los productos chinos y después China repotó y poniéndole también un arancel a los productos norteamericanos que compra China que resulta que los norteamericanos cuando le pusieron eso porque la industria azucarera se iba a ir a pique iba a quebrar porque no iba a resistir esa competencia de los productores de maíz norteamericano que de ahí que ellos sacan un tipo de azúcar que rinde muchísimo oye esa gente dijeron que eso era una competencia de leal que esa acción y tuvieron que echar para atrás después que el congreso aprobó eso entonces le dio más echa atrás los desmontaron los desmontaron entonces esto es un país de mentiras si si no tienen carácter que no tienen carácter